Todo el mundo te aconseja mantener tu jardín, cultivar tu propia huerta y cosecharás tu siembra, pero nadie te enseña a usar una moto guadaña. Yo. Colo, ¿estás viviendo acá que te encuentro todos los días? Yo te enseño. A ver, ¿cómo hago? ¿Qué estás por hacer? Estoy por cortar acá, tengo el pasto un poco alto. Primero ponete. Ok. ¿Y vas a cortar con cuchilla? ¿Con qué? ¿No sirve? No. Mirá lo que te sirve. Ah, buenísimo. Con tanza. ¿Vamos a cambiarlo? Dale. Perno de sujeción. ¿Estamos? De mi rosca, izquierda. Sal. Guardamos. Nunca sé el tamaño de la tanza que tiene que tener. Mirá. Digamos, la longitud. Mirá. A ver. Ese lado. Ah, perfecto. Listo. Hasta ahí. ¿Vamos a trabajar? Vamos a lograr, dale. ¿Arrancamos? Vamos. Vamos. Así está bien. No la golpees. ¿Por qué la golpeas? Porque sale la tanza. Ah, perfecto. Dale. En marcha. Acelerada. En marcha. Ahí. Avanzamos. Ok. Colo, me quedé sin tanza. Mirá. Se saca el remanente que hay acá adentro, como quedó sin nada, no tiene más nada. Ok. Mirá qué fácil. A ver. Ah, por acá, ¿por acá sale? Por acá sale, por el agujerito sale. Pero primero, flechita, línea y flechita. Perfecto. ¿Y ahora por dónde lo pongo? Mirá. Mirá. ¿Y ahora? ¿Enrollar? Enrollar. Enrollar. ¿Te vas a seguir quedando en casa? ¿Me puedes pagar la mitad de la defensa? La próxima. Vamos.